Joder, este era, que hombre, el padre Carmelo era para los críos, era terrible en aquellos tiempos cuando había, no había, no sé cómo decirte, no había ambiente de ahora ni cosas de ahora y entonces la gente nos arrinconó, no vamos allí. No me acuerdo más, era lo que te he dicho hasta ahora, para los críos era la salvación en aquellos tiempos.